Vamos a iniciar esta mañana de una manera tecnológica, nos vamos a enlazar directamente hasta Mérida, Yucatán. Ahí sí hace calor también, es otro de los lugares donde sí hace calor. Con el director de Aloja Creativos, nuestro amigo Sanchiro Cabañas, que cada semana nos trae y nos presenta aplicaciones muy útiles y conocimiento acerca de todo esto del mundo digital. Don Sanchiro, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, bien. Feliz de estar con ustedes otra semana. Muchas gracias por invitarme. Muchísimo calor, ¿eh? Aquí sí, muchísimo calor. Oye, uno de los días así calientitos, el veranito, ¿cómo es en Mérida? Más o menos, ¿a cuánto andan? 40, 43, más o menos, sí. Y con una humedad que da gusto, ¿verdad? Normalito, sí, sí, no hay manera de salir en el día. Oye, ¿y el invierno? En su invierno, ¿cuándo es la temperatura más fría que tiene Sanchiro? Pues, el invierno así rico para nosotros es 20, 23. ¡Invierno! ¡Vámonos todos a vivir a Mérida! ¡Eso! Oye, Sanchiro, antes de que te caigamos todos por allá, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que no pensamos toda la comunidad tecnológica y sobre todo creativa y personas que hacemos cosas de marketing multimedia como ustedes, por ejemplo. Algo que no pensamos que estuviera tan cerca y es que ya existen plataformas. Hoy vamos a platicar de una de ellas, probablemente la más utilizada. Plataformas que ya pueden generar video completo, con mucho sentido y que además visualmente son exageradamente atractivas para lo que ustedes quieran. Esta plataforma, de la cual vamos a estar platicando hoy, es una de varias. Esta es, de nuevo, la más utilizada. Esta plataforma se llama Kyber, para entrar es Kyber.ai, es K-A-A-B-E-R.ai, para que ustedes puedan entrar. Y en esta plataforma, ustedes, esto no tiene aplicación todavía, me invitaron al acceso a la beta, pero todavía como que está un poquito en pañales. De hecho, les hice ahí un videíto que me gustaría que pasemos al final, que es de ustedes específicamente. Y esta plataforma lo que hace es que tiene como diferentes formas de llegar a la generación de un video o una animación como tal. Esta plataforma depende de cosas como, por ejemplo, uno de los, digamos, de los puntos más altos de esta plataforma fue que Linkin Park, el grupo de rock, empezó a utilizarla y a partir de sus canciones simplemente metieron los audios de la canción a la plataforma y la plataforma genera una interpretación de este audio con un video en específico. A la plataforma tú le puedes decir el estilo con el cual quieres este video. Puedes decirle, oye, quiero que sea una caricatura así como futurista, o quiero que se vea como un anime o una acuarela o ya directamente fotorrealista, y te empieza a generar el video y, bueno, utiliza el timing de la canción y todo lo que ves en el video tiene mucho sentido. Es muy creativo porque realmente empieza a utilizar como elementos de la propia música para generar gráficos en el video. Entonces, está increíble. Tiene la, digamos, la segunda función que es a partir de una sentencia. Tú entras a la plataforma y le dices, yo quiero un castillo en la noche con un fulano y un perrito y no sé qué, y quiero que se vaya transformando. Y le dices, bueno, lo quiero, la transformación la quiero en tantos segundos, y ya te empieza a generar este video y quedan cosas impresionantes. Y esto es a partir de una sentencia. La siguiente es transformar, que es la que a mí en lo particular me ha funcionado bastante más y que es la que ustedes pueden ver. No sé si tengan por ahí el, bueno, acá tenemos uno, que este es el logotipo, uno de los logotipos que tenemos en Aloha, que es aquí. Ok. Si podemos poner al cuadro ese logotipo de Aloha, estaría perfecto. Y es justamente yo lo que hice fue meter el logo y tal cual, a partir del logo, me empezó a generar esto. Y ustedes tienen ahí atrás una muy particular, que es una fotografía de ustedes que transformó la plataforma. No sé si, bueno, este es el logo particularmente. Y bueno, si se fijan, aquí le puso una transformación de un minuto y empieza a hacer cosas ahí bien locas con el logotipo. Y esto es basado en una pequeña canción que les pusimos de fondo. La de ustedes está todavía más extraña porque lo que empieza a convertir, no sé si podemos poner la de ustedes. A ver, póngala a cuadro para que la vea también la gente, no nada más nos... eso, ahí está. Perfecto. ¿Qué pasó? No solamente los cambia y les pone fondos ahí impresionantes, sino que a dos de ustedes los cambia incluso de sexo, si se fijan. Así es, y si no nos cambió por completo, lo que pasa es que... Te pensé que otra vez se transformó en rubia. A mí también, mira, a mí también hay boya rubia. Oye, pero qué interesante. A mí me puso cabello. Y se oscureció el cabello. Realmente lo único que hice fue meter la fotografía y dejar que la inteligencia artificial creara algo, o sea, que soñara algo para nosotros. Y ese es el resultado. Madre de Dios. Y digamos que la última forma que tenemos nosotros de hacerlo, esto lo pueden hacer con una foto o un video. Esto que vimos ahorita puede ser literalmente foto o video y está buenísimo. Yo ya no les pasé un video de los que hemos hecho nosotros, pero bueno, este que están viendo ahorita es de un video. Lo pasaron a la inteligencia artificial y lo reinterpreta como algunas cosas. Pero queda increíble. Y hay una cosa más que ellos llaman storyboard, que es básicamente tú entras a la plataforma y vas poniendo sentencias diferentes. Y cada una de las sentencias va generando una escena en un video. Es decir, supongamos que queremos crear un video de una persona que va a vender una pluma. Entonces, primera escena, la persona sosteniendo una pluma. Segunda escena, la persona viendo la pluma. Tercera escena, la persona mostrando la pluma lo más cerca a la cámara. Entonces, vas haciendo literalmente un storyboard como si estuvieras escribiendo un guión. Y a partir de eso ya la plataforma te empieza a generar todo el video completo. Tú nada más le vas a decir un tipo de arte que quieres, ya sea que sea imaginativo, cinemático, o quieres que sea fotorrealista y tal. Y te lo va a generar a partir de esa sentencia. Y te genera un storyboard completo. Y tú ya le puedes dar como tiempos para que puedas, a partir de esto, pues ya tener un video tal cual completo. Entonces, para artistas, para personas creativas, para gente que simplemente quiere experimentar algo bonito, como por ejemplo la fotografía que les mandé a ustedes, es impresionante. La plataforma tiene una versión de prueba de 7 días. La verdad es que muy barata no es. Pero si ustedes tienen varias cuentas de correo electrónico, la pueden utilizar al menos por dos, tres meses cambiando las cuentas de correo electrónico. Y sí, la cuenta gratuita me permitió generar minuto y medio porque nos cobran. La plataforma funciona a base de créditos que tú compras y tal. Pero bueno, la versión gratuita me permitió hacer al menos minuto y medio. Minuto y medio, dos minutos más o menos de contenido. Que hicimos con un video que es la parte más cara. O sea, digamos que la función más cara que tienen ellos, porque de nuevo son créditos, es que a partir de un video tú generes otro. Reinterpretado por la inteligencia artificial. Y la verdad es que por minuto y medio, dos minutos, está muy bien la versión gratuita. La pueden utilizar al menos que se diviertan con algo. El de las fotos, el de las fotos que ustedes meten y se transforma, así como lo vieron ahorita, cuesta súper poquito. Creo que cuesta ocho créditos y la versión gratuita les da cien. Entonces van a tener ahí mucho, mucho para divertirse. Entonces vaya, ya tienen algo para hacer este fin de semana. Está impresionante. Créanme que es sorprendente porque cuando ustedes empiezan a meter las sentencias, te genera una como un preview, más o menos, de cómo va a quedar el video. Y puedes ver cosas ahí padrísimas. La verdad es que padrísimo. Oye, Sanchiro, una pregunta. Al principio no te entendí bien. ¿Va a salir o ya lo podemos bajar? Ya está. Están por sacar una versión móvil. A mí me invitaron a la beta. Ya pude probar la beta para móviles. Pero a este momento la versión que utilicé es Kyber.ai, que es la plataforma en línea. O sea, tienes que entrar desde tu computadora, ahí arrastrar todo. Y ahí hacer todo. Y desde ahí. La versión móvil debe estar lista en las próximas semanas, pero la que sí está útil, gratuita y que ya pueden acceder todos es la de la página, tal cual. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, Sanchiro, por siempre ilustrarnos y traernos toda esa información tan inteligentemente artificial. Tan material. Platícanos, sí, platícanos en tus redes sociales. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba soy Sanchiro, todas menos en Tinder. Eso. Muy bien, Sanchiro. Un abrazo. Muchas gracias. A ustedes. Bye, Sanchiro. Ahí está, ¿eh? Está impresionante. A ver, nos vamos a corte con el video de nosotros. Sí, a ver si está. A ver si nos vamos a corte con eso. Bueno, ahorita.